qué tal bienvenidos a este vídeo con la proyección y expectativas previas al maratón de peleas que vamos a disfrutar entre viernes y sábado viernes 30 y sábado 31 de octubre en un hecho que hace mucho tiempo no se registraba en el boxeo profesional todas son peleas que despiertan expectativas por sí mismas o sea lo que pueda surgir de emociones por el desempeño de los dos rivales como también lo que sucederá después de acuerdo con el resultado de cada batalla leo santa cruz contra yerbonta davis parece ser la pelea que despierta mayores expectativas será el sábado en eeuu se podrá ver por show time y por supuesto en pago por evento es una pelea que promete ser emotiva por los estilos de los dos rivales aunque es una pelea que en la teoría previa es desigual y que rompe toda la lógica leo santa cruz es un campeón de divisiones menores su último campeonato fue en 126 libras lo hicieron campeón luego de 130 contra otro rival pero que había heredado de la 126 en realidad nunca ha peleado o defendido contra otro rival en esta división la 130 libras es un campeón artificial en los super plumas que va a enfrentarse contra un 135 como yerbonta davis por más que el viernes no pueda superar las 130 libras en el pesaje en términos boxísticos leo va contra un rival que superan ventajas físicas pero no supera ni en peso ni en velocidad ni en poder ni tampoco en la variedad de las herramientas ofensivas de todas maneras sus fanáticos tienen mucha confianza en que pueda dar el batacazo y vencer este sábado al estadounidense yerbonta davis la pelea que por la división de los pesos pesados se enfrentará al ucraniano lexan usik contra dirich chesora será este sábado temprano para esta zona del mundo temprano en horas de la tarde y a todos los efectos es la primera la verdadera prueba de fuego para usik el que por más que dominó totalmente la división de los pesos cruceros aún no ha mostrado si tiene posibilidades de sobresalir en una división de hombres más grandes y que por lo visto en su primera pelea él deberá aumentar peso deberá aumentar volumen muscular y también deberá aumentar en mucho su pegada si aspira también aquí a hacer historia chesora marcará sus límites y nos dirá si es correcto que ya usik sea retador mandatario de la omv para antony joshua y esta es otra de las peleas esperadas o mejor dicho de los debut esperados naoya inouye debuta oficialmente en las vegas este sábado a la noche por espien va a defender sus títulos del peso gallo de la asociación mundial de boxeo y de la federación internacional de boxeo inouye estaba originalmente programado para enfrentarse al título al titular del peso gallo de la omv john rien casimero antes de la pandemia casimero optó por ir en otra dirección y derrotó a duke mica en la doble cartelera donde pelearon los hermanos charlo por joe time a fines del mes pasado eso dejó la puerta abierta para el peso gallo australiano jason moloni un always amplio favorito de las apuestas y su boxeo parece muy superior al del mellizo australiano sin embargo naoya inouye viene de una pelea durísima en diciembre contra nonito doner pelea que ganó pero sufrió la fractura de un hueso orbital y también terminó con la nariz rota jason moloni es un boxeador de mucha movilidad ofensiva tiene una sola derrota en su palmarés y se encuentra actualmente en una racha de cuatro triunfos consecutivos moloni deberá intentar sorprender con su buen golpeo al cuerpo pero inouye parece ser mucha pieza su ritmo y su presión continua serán difíciles de soportar en especial sus combinaciones de poder en secuencia la previsión es de una victoria del japonés por la vía rápida que ya está empezando su historia americana lo hará este sábado en las vegas y seguramente lo veremos en breve al frente de los mejores libra por libra del planeta jaime munguía contra turiano johnson es la pelea titular de este viernes por dazón desde indio california y la mayor expectativa es que será el primer gran examen del mexicano en los pesos medianos va contra un hombre de boxeo agresivo como turiano de acoso permanente y que siempre intenta acortar distancias para colocar sus golpes en los planos más cortos munguía ha estado trabajando en mejorar sus gruesos defectos defensivos ahora bajo la dirección de eric morales ha estado perfeccionando el concepto táctico de su boxeo donde se pretende que mejore ritmo controle ansiedad y también aproveche sus ventajas físicas naturales por cierto que además de esperar de qué manera munguía consigue despachar a su rival a la vez que también hay mucha curiosidad por ver si las ideas del terrible morales han calado en su pupilo que necesariamente deben ser este viernes lo veremos en el 2021 en el primer trimestre del próximo año disputando alguno de los títulos mundiales de la categoría estimamos que pueda ser el de la organización mundial de boxeo o el del consejo mundial de boxeo este sábado en la principal preliminar de juzik y chisora se enfrentarán el ex campeón mundial del peso pluma el británico lee selby y el australiano george cambosos jr en una eliminatoria final por el título mundial del peso ligero de la fib en poder de teófimo lópez o sea el rival el vencedor de esta pelea será será rival mandatorio de teófimo este combate ha sido postergado desde hace meses debido a la pandemia selby está con 28 peleas ganadas dos perdidas y tiene 9 knockout a la edad de 33 años peleó por última vez en octubre cuando superó por puntos al también británico ricky burns mientras que cambosos jr tiene está 18 0 con 10 knockout tiene 27 años y es de sidney viene de un una buena victoria sobre el ex campeón mundial mike b en diciembre el australiano llega muy motivado a esta pelea y ha prometido convertirse en la próxima estrella de los pesos ligeros o sea vencer a selby primero y después hacer lo propio contra teófimo eso es lo que pretende su boxeo es atractivo y de mucha emoción pero selby lo supera por mucho en experiencia y además va a estar peleando en casa esperamos una muy buena pelea para este sábado a la tarde y lo más importante de allí saldrá el rival obligado de teófimo lo que ya es una invitación a evaluarlo en vivo antes de ese combate y este será otro combate al cual deberemos estar muy atentos el win la pulga soto va a defender su título mosca ligero de la omv este viernes en indio california contra el nicaragüense carlos chocorroncito buitrago la pelea será coestelar del duelo entre munguía y turiano johnson en el casino fantasy springs y qué transmitirada son buitrago va por su sexta oportunidad de título intentando esta vez que el resultado sea positivo la novedad mayor es que según se habían venido anunciando durante la semana en puerto rico el ex campeón mundial miguel ángel coto bajo cuya promotora pelea buitrago estará al frente de la esquina del nicaragüense buitrago en las redes sociales ha mostrado la evolución de su preparación y ha confesado que llega en las mejores condiciones para esta pelea sin embargo el mexicano soto seguramente será el rival más difícil que haya enfrentado en toda su carrera la pulga se hizo de ese cinturón en junio del 2019 cuando venció al puerto riqueño ángel tito acosta y lo ha defendido con éxito desde entonces en dos oportunidades primero venció al filipino edward henno por decisión unánime y luego noqueó al mexicano javier alejandro rendón apenas en el primer asalto buitrago que también perdió contra ángel acosta aunque llevó la pelea a la distancia completa intenta dar la sorpresa ante un rival que sube como favorito a un combate que por los estilos de ambos promete ser muy entretenido como sea tendremos un fin de semana a puro boxeo donde estas seis peleas tratarán de robarse la atención y competir con la que ya disfrutamos el pasado viernes de el gallo estrada y carlos cuadras por ser la mejor pelea del año